No se escucha nada, a ver, son más lindos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos antes que sea tarde, tampoco se apaguen de golpe, a ver, qué lindo, los chicos están contentos, son todos de Mendoza, han venido a ver el programa, también está Janina Latorre, es Turce, Oriundo de Neuquén, está Calzaloto de Villortúzar, la Jujeña de Jujuy y Juana de Barrio, la chica de Barrio Parque, todos están armados porque parece que ahora quieren meter en cana Moria, pero noticias de último momento, ordenan la captura de Moria, nosotros la bancamos, es más, voy a llamar al novio para ver cómo está, en un rato llamo al novio de Moria para que me cuente cómo está, y si Moria está con el novio en la casa, le digo, pásamela, vos querés decir, me atiendo o no me atiendo? No le preguntes cómo está, lo único que te pido. No le pregunto. No, porque por ahí te dice joya y... No, claro, no es el mejor tema, la cuestión es la siguiente, mirá, hay risas, es una sitcom. Moria está complicada con todo este despelote, fue a Paraguay, que le pusieron la joya, que se la sacó, que se la chorearon, que la robaron, que se la metieron en el tuje, ¿no? No, en el tuje no. ¿Pero aparecieron las joyas? Las joyas no aparecen, Calzaroto, las joyas no aparecen. Open mind. Sí, está todo abierto, menos la cajita donde estaba la joya. Bueno, la cuestión es que esto está pasando con Moria ahora, mirá. Cuando pensamos que el crimen iba a quedar sin culpable, volvió el bolonqui por el robo de joyas en Paraguay. Bueno, no le miento, el culpable todavía no aparece, pero el dato es que Garbellano se la agarró con la fiscal, la hizo llorar y conociéndolo a este señor seguro que no fue de risa. Uno que tuvo un encontronazo fuerte ayer con la justicia paraguaya fue Luciano Garbellano. Garbellano le gritó, la señalaba con el dedo, dijo que ella era socia del joyero. Estaba complotada. Estaba complotada. Que era una sinvergüenza. Que era una sinvergüenza. Que le faltaban las plumas y el conchero. Que le faltaban las plumas y ya tenía plumas y conchero para llevarla a la revista. La fiscal es una vedette y ya tenemos el tetero, el conchero, las plumas para ponérselas, está todo preparado. ¿Qué fue lo que le dijiste a la fiscal? Porque se dijo que le falta tanto respeto. Que le gustaban mucho las cámaras, que tenía que ser vedette, que se había equivocado de vocación y creo que debería terminar en el buen pastor. Sí, qué feo lo que le dijo. Muy feo, pobre tío, horrible. No tiene nada que ver, trabaja en otra historia y viene este y le dice con el dedo así, usted señora quiere el conchero, le gusta el conchero, bueno. Le cuento el título del próximo espectáculo en la Comeboles y dónde está la joya. Con la señora Moria Kazán, Armando Benítez, la fiscal. Creo que no tiene que estar más en la justicia, creo que le gustan más las cámaras que cualquier otra cosa. Creo que es una persona nefasta, que no debería estar en el Paraguay. Da vergüenza. Bueno, la verdad que tremendas las palabras de Luciano Garbellano y esto continúa, obviamente, en el Paraguay. Luciano Garbellano hace un chiste como diciendo esto va a terminar todo. Bueno, utiliza su sarcástico sentido del humor de siempre, ¿no? Es re divertido pelearse con Garbellano. Sí, no sabés, qué lindo cuando te haces así con el dedo. Si no sabés, iba a salir un tiro al dedo. Gregorio Dalbón, que es abogado, acaba de confirmar que es delito en cualquier país del mundo decirle a un funcionario público sin vergüenza. Y que es atentado contra la autoridad y es pasible de detención. Es desconocimiento del idioma. Es desconocimiento del idioma. Decirle a alguien que no tiene vergüenza, no debe ser ofensivo. Depende también del tono y cómo tiene vergüenza. Perdón, y acusarla de estar en su... Caradura sin vergüenza. No es ofensa. El juez de la causa acaba de pedir la detención de Garbellano por agredir a la fiscal. La fiscal que la escucharon dice, me quiero apartar de la causa. ¿Existe el desacato? Porque ayer la fiscal dijo, lo podría haber detenido. ¿Con qué figura? Sí, no tenía demasiadas figuras. Porque el desacato desde el año 98 no existe más en Paraguay. Tampoco existe en la Argentina. Hay una recomendación de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, que dice que el desacato, que básicamente es la figura de agresión a una autoridad pública. Hay una figura que es la excusación o la recusación cuando existe enemistad manifiesta con el juez. Si vos vas y lo insultás, lo que tiene dicho la jurisprudencia es, no te hagas el vivo. Tiene que ser una enemistad anterior. Ahora, ¿qué pasa? Si este hombre cada vez que se presenta a la fiscal le dice el conchero, idiota y un montón de cosas más, llega un momento que nadie puede sostener válidamente que no le produce odio o repulsión la figura de este imputado. Garbellano, Garbellano, no está en estos momentos, en estos momentos, está comiendo en un bar, en un bar, en una avenida de Asunción. Garbellano no va a ir preso nunca por esto. No va a ir preso. Garbellano, y bien lo dice Luis ahí, percibió es que le habían armado una maquinaria infernal para hacerlos pelota. Por la actitud grosera de este señor que viene a insultarnos en nuestro país a autoridades, que un paraguayo se vaya y le falte el respeto a una autoridad, no se le van a permitir en la... No somos todos los argentinos cortados por la misma tijera. No, 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 pero aparte, digamos, una de nuestras divas máximas que fue moria, la llevaron allá y la tuvieron enseguida. Sí, la trataron realmente. Toda la noche. Como una ciudadana más. Total. Así que me parece que... Ante la ley somos todos iguales. Pero la ley debe ser justa para todos y en todos los países, ¿no? Está Garbellano, de los pícaros de la Argentina, ganando la vuelta, está entre el top ten. Sí. Del otro lado, este Benite, que tiene una cara, digo, está más sucio que 700 mecánicos. ¡No! ¿Por qué no solicitó el arresto justamente por faltar el respeto a su investidura, doctora? Porque no quiero más ahondar sobre estos temas y estoy cansada. Que viene a faltar el respeto aquí a decirme de que yo tengo una confabulación con el denunciante. Pero ese está loco, eso es lo que está loco. ¿Va a pedir entonces? Voy a pedir que me aparten de la causa porque yo con este señor no quiero tener más ningún tipo de trato. Garbellano 3, la fiscal 0. Pero por eso te digo, acaba de... Después alguien la llamó y le dijo, no seas boba, vos no te podés ir así por esto, porque si no, mañana le dice a otro, lo quedamos sin fiscal. La fiscal empezó a meter cuña, interrogando fuera de tiempo y cuando no le correspondía. Entonces Garbellano se entró a calentar en el medio de la audiencia y le dijo, usted no puede estar preguntando porque no le corresponde. El juez dio al lugar a lo de Garbellano, pero la fiscal siguió insistiendo, a lo cual Garbellano reaccionó y le dijo las barbaridades que le dijo. Lo que hace Garbellano no va a tener éxito, no va a generar jurisprudencia a favor en ningún tribunal del mundo. Pero en la batalla de la calle, de hecho ya la hizo pisar el palito. La fiscal dijo, me voy a apartar y ahora vuelve a la causa. Yo ayer en ese curso, ayer a la mañana, solicité que me aparten de la causa, porque voy a presentar una querella criminal por difamación, calumnia y curia contra este señor Garbellano. ¿Cómo va Moria? ¿Todo bien? Hola, hola mi vida, hola, ¿cómo están? Bien Moria. Bueno, ¿qué se sabe cómo va avanzando el tema? Galo está en libertad ya. Sí, sí, totalmente, llega mañana y está todo bien chicos, todo perfecto, se calmó todo. La asistente de Moria llegó ya a Buenos Aires. Aquí tienen Galo, la asistente de Moria, casando. Tu hija se llama Sofía Gala, este tipo se llama Galo, faltan Gale, Gali y Galu y ya tenés a toda la familia, Moria. Por suerte, sí, igual estaba bien en Paraguay, ya estaba de vacaciones. Una vez que termina el show, vos estabas en el camarín esperando a Moria o estás mirando? No, no, yo todo el tiempo estoy con Moria porque le hice cuatro cambios a ella. Pero en ningún momento hubo gente de seguridad al lado mío ni de Moria. Moria se siente, me dice papito, sacame esto que me está como haciendo como una alergia. Yo se la saco lo más bien, que supuestamente hay inseguro, nada que ver. Nunca pensé que era una cosa de tanto valor porque se la saqué normalmente. A mí, un collero amigo me dijo, mira Carlos, ninguna gargantilla de zafiros y brillantes vale 80 mil dólares. Ninguna. Irrumpí a Coco, que es un hombre que acompaña a Moria desde la tercera. Sí, es un hombre que está al lado de él. Todos los últimos años, además vive con Moria. Total, es un tipo muy querido. Y fue un autorrobo, un autorrobo para cobrar un seguro. ¿Cómo, cómo, cómo, Coco? Todo un autorrobo para cobrar un seguro. Ah, un autorrobo. Claro, ¿sabés por cuenta plata? Para levantar un cheque de 10 mil dólares. El otro día saliste muy enojado y hablaste de Garbellano. ¿Seguís pensando lo mismo? Obvio que sí. Es un gargant, mafioso, lengua de trapo, que se piensa que puede hacer lo que él quiere. Moria, no sabía que contrataba famosos. Tu ex chofer es Lampón, el de los simuladores. Siempre tuvo problemas con toda la gente que trabajó con él, con el restaurante. Vimos la producción de What Pass. Tengo millones de personas, así que te digan qué tipo de persona es. Moria no avaló estos dichos. Yo hablé con el jefe de prensa de Moria Kazan a partir de las declaraciones de Coco. Dijo, esto va por cuenta de Coco. Moria no lo avala. Está sorprendida tanto como todos. Moria anoche dijo que su relación con Garbellano era indestructible. Ese es el término utilizó. La que también se está metiendo en el tema es Larisa Riquelme, que sin ninguna razón salió a bardear a Rial y Ventura diciendo que está prohibida en intrusos. Nena, vos tenés que estar prohibida, pero en la tele. Esta es la gran pelea entre Luis Ventura y Larisa Riquelme. Larisa Riquelme, quien habría estado dentro del camarín en el momento de la desaparición de la joya, según comentó Moria en su declaración indagatoria. Y la risa que me da Riquelme, que está enojada con Ventura. No te quiero ofender y quiero que lo tomes. De la manera que reproduzco. No es mi mejor día, Jorge. No, bueno, bueno. Te quiero decir. Pero te trató de pelotudo. Ay, cómo es que suena. ¿Vos le vas a contestar? Por supuesto. Y Larisa no solo se abre de gambas, sino que se la agarra con el pobre Ventura, que hasta acá la verdad no hizo nada malo, casi ni habló. Me resulta raro. Y con este programa, así como que nos tenía una lista negra. Ay, es un pelotudo. Ay, es un pelotudo. ¿Por qué dices lo que dice Larisa? Porque decime una cosa. ¿De quién más van a hablar si no tienen tema de conversación? Lo que pasa es que yo en Buenos Aires tenía una lista negra. O sea, una lista de la gente que no quería dar notas. Nunca llamamos a Larisa Riquelme porque nunca nos interesó traerla. No tenía nada interesante para ofrecer y veo que tampoco lo tiene. Porque justamente Jorge Real era como muy pesado todo el tiempo, decía, ¿no? Voy a que iba a venir acá a currar, no sé qué, y empezaba así, boludece. Yo nunca dije que venía a currar Larisa Riquelme. Cuando vino, ahí sí me di cuenta que había venido a currar. Nunca le di nota. Eso no le conoce a tu familia. ¿Qué le va a conocer, un burro? ¿Qué le va a conocer? Averigüen la familia de Riquelme. Averigüen quién integra esa familia. Cuando vos se termina el vocabulario, cuando se terminan las palabras, tenés que caer en la agresión o en la fuga que te da una alternativa que desconciente la atención de lo que realmente se está tratando. Siendo que ella estuvo acá en el país, le abrimos las puertas, le dimos trabajo y que trate de una manera tan... Despectiva. Despectiva y de muy mal gusto a Luis Ventura, un gran periodista de nuestro país, no me parece que está bueno. Que le daba a Marcelo Tinell la posibilidad de tener una salida televisiva en Paraguay. No tenía otra razón, porque realmente no sabe bailar, no tiene buen cuerpo, no tiene una buena historia. Luis Ventura es pobre, realmente pobre pelototo. Que no sabe qué decir. ¿Por qué te parece ese estómago en tu familia? Realmente ni siquiera viste el programa. Me comentaron por el Twitter nada más, pero ni vi. Ni vi. No, no, no. ¿Por qué quieren prensa? Cuando quieran, les mando una ficha técnica de algunos integrantes de su familia, que me parece que no los han repasado. Cuando se habla que había mucha gente en el camarín, justamente una de las cosas que dijeron fue, y menos mal que no vino el hermano. Porque justamente en Paraguay saben de qué estoy hablando. El chico se llama Freddy Román Riquelme, el hermano de Larisa. Esperemos que lo único que tenga vacío este Román Riquelme sea el cargador de la ametralladora. A ver, ahí tenés una compu, googleado esto, ¿no? Sí, es el hermano mayor. Perdón, perdón, ¿podés aclarar que Ventura no dijo nada? No, no, google. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice? Por asalto a Itaú, hermano de Larisa Riquelme. ¿Qué? ¿Por asalto qué? No se escucha qué dice. ¿Itaú qué es un banco? Banco Itaú. Banco Itaú. No, y aparte dice el ex convicto. El ex convicto, así lo llaman. Por eso, Rial, quiero decirle a Larisa que soy un pelotudo, a la hermana que soy un estúpido, pero ante todo soy periodista y esto lo podría haber dicho hace mucho tiempo antes. No lo dije porque tengo código, no soy vigilante, soy periodista, pero rompe la pelota, ahí tiene la información. Claro, esa foto fue polémica también porque esa foto la subió la hermana de Larisa, ¿no? A su cuenta personal y me acuerdo en Paraguay se armó el abuelo bárbaro porque mostraba. Así está la cosa, ahora parece que hay una orden de captura, rápidamente la producción se mueve y lo tiene a Bruno, el novio de Moria en línea. Bruno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, no nos hemos cruzado, mucho gusto, no es el mejor momento, pero queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco, por ejemplo, esta orden de captura que ahora da vueltas en los noticieros, ¿esto ya llegó a tu casa? Nos estamos enterando por ustedes. O sea, nos estamos enterando significa que estás vos y Moria viendo el programa y escuchando lo que está pasando. No, Moria no está conmigo, pero está permanentemente en contacto conmigo y bueno, nada, nos estamos enterando por los medios, vamos a decirlo así. Ahora, vos este, que estás ahí metido bien en el medio, ¿qué fue exactamente lo que pasó hasta el día de hoy? ¿Qué pasó? No, porque se escucharon muchas versiones, entonces nosotros queremos como tener una versión de alguien cercano. No, lo que dijo Moria quedó bien claro, lo que pasó fue eso. O sea, ese fue el episodio en cuanto, o sea, en lo que respecta al episodio. Moria fue clara el otro día, lo aclaró dos, tres veces en los medios y eso es lo que pasó. Yo no estaba en ese momento, si no te daría más detalles, o sea... ¿Vos no estabas ahí o no estabas en Paraguay? No, no estaba en Paraguay. Ok, estabas acá en Buenos Aires, o sea, te fuiste enterando de todo, vía lo que ella te iba comentando. Exactamente. Y estuve en contacto permanentemente con ella, para que, dice, así ya se termina esta historia, que no fantasé más con que estuvo en una cárcel, en las rejas y demás. Ella estuvo en contacto permanentemente conmigo, toda la madrugada, con un teléfono. Con lo cual, si estuviese en una cárcel, me imagino que ya, si llegas a esa distancia, te sacan el teléfono. Sí, claro, quedás incomunicado. Ahora, hablando de comunicarse, ¿ella recién se comunicó con vos? ¿Cómo está ella con esta noticia que anda dando vueltas? No, ella por ahora no está al tanto de esta noticia. O sea, hablé recién con ella y no estaba al tanto de esto. Yo me acabo de enterar recién, ¿eh? Mientras esperaba a ustedes. O sea, ella no lo sabe. ¿Ella en este momento dónde se encuentra? ¿Se encuentra haciendo un ensayo, grabando? No, no, acá dentro del ensayo ya está terminando en el spa, teníamos programado ir al cine, tranquilos, pasar una noche tranqui. Pero igualmente, a ver, por lo que yo escuché, ella le toca ver a ese salido, le toca el fin de semana, con lo cual no interrumpe ningún tipo de actividad laboral de ella. Y si tiene que ir a Paraguay, si tiene que ir a donde sea, está tan tranquila que se lo toma como una vacación. O sea, la situación que cualquiera se tomaría con mucho estrés, ella que es una mujer muy particular para todas estas cuestiones, hasta lo toma como un día, como un fin de semana de tener que viajar a Paraguay. No te voy a negar, vamos a ser lógicos, no te voy a negar que esto perturba a cualquiera, pero al no encontrarla a ella, al no interrumpirle por decir, no sé, estar en el showmatch, estar en el ensayo de teatro o algo laboralmente, pero se salió, la encuentras en un fin de semana tranquilo, donde no tiene compromisos, y bueno, o sea, como ella está dispuesta a cumplir con lo que tenga que cumplir, por lo menos no le trae otro tipo de prejuicios. ¿Alguna pregunta de mis compañeros que quieran hacer en este momento? Sí, ¿cómo no? Lo veo calzar o tengo ganas de preguntar. ¿Tiene miedo Moria de terminar presa? Porque lo escucho al novio y... Claro, en la intimidad, cuando ustedes charlan, ella en algún momento tiene preocupación porque cualquiera en una situación así... Yo creo que cuando vos tenés tu verdad y cuando sos inocente no tenés miedo de estar presa, creo que tenés miedo de estar presa cuando tenés algo, un plan o algo entre manos que no es acorde a lo que vos, o sea, a la inocencia que vos querés dar. Ella está absolutamente segura, por eso quedó en libertad, o por lo menos tuvo la libertad de poder venir hacia el país. No tiene por qué estar... por qué tener miedo, ella cree en la justicia. ¿Y cómo está ella en cuanto a su entorno? ¿Está enojada con alguno de su entorno, de la gente que la estaba cuidando? No, 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 al contrario, al contrario, al contrario, no, 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 en absoluto. Ella está muy, muy tranquila. Esto seguramente el día de mañana será anecdótico, sin restar importancia al tema y al problema que hoy acontece, porque, bueno, evidentemente ella es la primera que quiere también aclarar esto, porque si la involucran en un hecho donde ella es inocente, bueno, ella es la primera que quiere aclarar este tema. Hablando así, en criollo, la teoría de Moria, ¿quién se choreó las joyas para ella? Se lo ha choreado, ¿no? Digo, quizás hay otra teoría. Por ahí no hubo una joya tal, del valor que hubo, pero, bueno, para ella, ya lo dijo el otro día el abogado que la representa, que, bueno, hubo, o sea, ella está absolutamente convencida que hubo uso de sumagen. O sea, hoy mientras este joyero denunciante esté haciendo relación y sigue haciendo, o sea, mientras sigue siendo víctima, y no pase del otro lado, sigue haciendo, sigue, como decir, está teniendo al mismo costo, sigue haciendo mención o sigue siendo protagonista, mientras sea víctima, de este hecho. O sea, vos me decís que... Mientras sea víctima. Sigue teniendo su chivo en todos los medios. Ahora, cuando se le vuelve a dar la tortilla, hay que ver hasta dónde le sirve. Claro. ¿Me explico? Sí, claro, claro, claro. Sigue teniendo su mención. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado, o sea, yo creo que lo que les interesó a ellos fue que Moria esté, ya cuando esté radicada la denuncia, y cuando la vayan a buscar, Moria se encuentra en Buenos Aires, porque cuando, si esto pasa, en vez de que la van a buscar y Moria está en avión, o sea, si la van a buscar y Moria ya está en Buenos Aires, ya hoy habría otro tipo de inquietudes. Que la joya está en el lugar, que la joya está acá, que la joya está acá. Depende... Por eso creo que el horario de la denuncia. ¿Me explico? Perdón. Sí, 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 claro. Y teniendo en cuenta lo que decías recién, o sea, ella no tendría problema en el fin de semana de volver a Paraguay, en caso que tuvieran que necesitar alguna declaración más. No es la que quiere solucionar esto, y está segura de decir esto, no es que yo esté ni queriendo defenderla, ni nada, hay que estar en el lugar de ella, y hay que estar, por ejemplo, en este momento en mi lugar, para que yo le traslade la seguridad que yo tengo a ustedes, sin que piensen de que hay un tipo, o sea, de que hay un interés. ¿Me explico? No, no, está claro, vos sos su pareja y aparte sí ya... No, no, bueno, pero siempre, por supuesto, que por más que ella esté en la situación que esté, yo siempre la voy a querer defender. En este caso, por supuesto, la estoy defendiendo, y me gustaría, bueno, que realmente crean, si pueden, de que la estoy defendiendo desde la honestidad, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Alguna cosa más que quieras agregar de lo que ha pasado en el día de hoy, bueno, de esta noticia de último momento, ella todavía no lo sabe, ahora cómo vas a actuar vos, vas a cortar esta comunicación y la vas a llamar y se lo vas a contar, vas a esperar que llegue, ¿cuál es la idea? Yo me voy a la mierda. No, no, yo... Y obviamente lo espero a hablar, por supuesto, pero entre que ella viene desde el centro hasta acá, ya deben haber llegado, miren, mensaje, porque todos quieren ser protagonistas siempre, al lado de ella. Amigos, enemigos, con lo cual, de la cesarean no voy a tener que darle yo la noticia. Pero igual yo ya hablé con los dos abogados cuando escuché esto, así que los abogados me dijeron que olvidate, quédate tranquilo. Y si tiene que viajar, viajaremos, tenemos el fin de semana libre, y bueno... ¿Qué te sirve para aclarar? Te tomás un fin de en Asunción, de última. Sí, no es el mejor punto que yo elegiría, pero bueno... Te mando un abrazo y muchas gracias, Bruno. Igualmente para ustedes, gracias por el interés, ¿eh? Por favor, abrazo. Adiós. Adiós. Lindo cuando el novio sale a bancar la parada, ¿no? Sí. Cuando el hombre en cuestión sale... Igual está muy bien. Se puede decir que estamos más preocupados nosotros que ellos, ¿no? Ellos estaban tranquilos. Estamos muy tranquilos. Dijo, estamos un fin de semana largo, me doy vacaciones. De última, Asunción. Van a declarar. Van a declarar y vamos friendo y vamos comiendo. Esto es así, la vida misma. Así que hagamos una cosa. Ya que hablábamos de Moria, que fue un tema que hubo en el exterior, ¿por qué no un poco de escándalos de exportación? Mirá. Bueno, las noticias sin lugar a dudas del fin de semana que mezcla lo farandulesco con lo policial. Tiene que ver con el escándalo de Moria Kazan en Paraguay. La detención de Moria Kazan en Paraguay. Acusan a la diva del robo de Goya. ¿Robo? De joyas. En este caso ya no robó las joyas. Vine a robar con un show. Realmente fue un show patético. Esperaba muchísimo más de la señora Moria Kazan. Está bien. Ella vendía el aqua dance y terminó siendo un palangana dance también. Ah, bueno. La parte que me dio un beso y estaba muy bien. No, era lo que esperábamos nosotros. Al menos un baldecito más y colocada al lado. Llego con una manguera. El aqua dance, muy chico. Muy chico. No era lo que se esperaba. No. Chiquitito. Menos mal que usara una modelo miniatura. Pero esa era especial para que haga el baile conmigo bailando. No era un poco chiquitito. La verdad que sí. Muy chico, ¿verdad? Sí. Para importar talento internacional, nuestro país se esfuerza en cumplir con la balanza comercial y exportar gran cantidad de talentos a Naciones Hermanas. Que seguro, después de recibir a toda esta gente, van a cerrar las fronteras. Vamos primero con el talento que llevamos hacia Paraguay, que lamentablemente volvió. Chiquitito, contame, ¿qué se siente ser famoso? ¿Te gusta más la vida de famoso? Yo escuché que no. Es otra cosa, no es que no, no, es... Yo nunca me había preparado para esto. Ricardo Ford te parece una buena persona. Ricardo Ford. Te dije que no sé qué me hablas. Aquí no le conocés, si trabajabas con él. Ah, está bien. Listo. Decime, eh... Nunca lo habíamos visto así, de esta manera. No, curioso. Lograron sacarlo. ¿Qué pasó? Ya, ya se tuvieron los humos de famoso. No, nada que ver. Pero vos me estás preguntando por alguien que no conozco. Ay, pero qué ganas de matarla, porque... Tito, chicos, Tito es lo más ubicado que hay. Nunca lo habíamos visto así enojado. ¿Por qué? ¿Por qué se es mala onda con él? Contame, no hace falta que... No, no tengo mala onda. ¿Por qué viniste de mala onda? Puedo hacer una pregunta un poco fuerte, pero no quiero que tomes con mala onda. ¿Qué? ¿No sos gay? ¿Yo soy gay? Pregunto. ¿Entonces me dices, cargá, nena? Ya. Me contesté amedamente, pero seguía buscando algo que no entendía. Yo creo que... ¿Me cargarme de movida? ¿Me estás cargando? Es una pregunta, nada más. ¿Me estás cargando? Otro país que recibió nuestro talento nacional fue Chile, que le dio lugar a alguno a nuestro artista y lo dejó en Tarlipes. Literalmente. Cientos de reporteros fotografían a Rocío Marengo, quien también se luce ahí en toda su humanidad. ¿Conocés el koala? ¿Conocés el koala? Eh, no. ¿No sabés qué es el koala y el canguro? No. Uno, dos, tres, ¡coala! Nunca había tenido una entrevista así con alguien. Te felicito, eres una gran periodista. Best Journal. ¿Se parece? Excelente. Contaron que tú a los 15 años pediste regalo de cumpleaños en vez de un vestido, en vez de qué piden las muchachas a los 15 años, una fiesta de 15 para debutar en sociedad. ¿Usted pidió lolas nuevas? Sí, yo pedí lo las nuevas. Y ahora, como dicta la tradición, Jessica procederá al piscinazo. Pensábamos que ese era su bikini, pero no. No, había otro debajo. Y con las coquetas letras que dicen sexy. Y ahí está, el primer chapuzón del invitado internacional, Jessica Sirio. No quiero que la gente de Chile piense que el talento o la gente que viene es la talentosa de Argentina. Vienen a cagar una valija y sacan un pasaje. La mayoría de las que han venido acá son chicas que ejercen la prostitución. Y vienen acá en busca de un empresario con dinero. Hay gente que estudia actuación, que baile, cante. Más allá del talento, hay gente que se preocupa. Cientos de chilenos abucharon al cómico argentino José Luis Lloia. Un fuerte abucheo al señor José Luis Lloia. ¡Uuuh! Señores, es un placer muy grande para mí estar aquí. Lo digo de verdad, soy el... ¿Cuál es el problema? Parece que lo abuchearon, y muchísimo. Vivió uno de sus peores momentos en la carrera, por no decirte que el peor. Yo quisiera pararlo a ustedes cinco minutos acá arriba. ¿Querén que me vaya? ¿Seguro? Es difícil. Si no se callan, no van a escuchar nada. ¿Se están negando a qué? Yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Está bien la galería? ¿Por qué esa mala leche? Yo no entiendo. Pero ¿por qué ellos se creen dueños de los festivales? Ah, no. Este, ya no lo quiero. Habla mucho el goón. Puta que mándense a cambiar, ya no lo queremos más. Los mexicanos recibieron a varios cuates como la Fauci, que dijo que todos los mexicanos son feos. La Fauci, carnal. Antes de hablar de fealdades, mírate al espejo, güey. ¿Lo ha visto Luis Miguel? La mejor con él me parece una persona divina, pero todavía no tengo oportunidad de verlo. ¿Podemos entonces decir que Luis Miguel le fue infiel a su novia? No sé, no se lo puedo decir. Lo único que se puede decir es que es una persona sumamente cariñosa y que le gusta que lo mime mucho. La gente más fea del mundo. ¿Dónde está? En México. No, no lo digas que después vamos a ver los mexicanos. Porque la gente que está linda está en la televisión, pero no en la calle. Señora Fauci, ¿dónde están los hombres más feos en México? ¿Lo dijo usted? No puedo haberlo dicho jamás, porque yo no soy Tom Cruz, como para decir eso. La gente más fea del mundo. ¿Dónde está? En la quinta. No sé si estaría o drogado, o un borracho, o no sé. ¿Se droga? No, no me drogo, pero sí, yo tomo pastillas para dormir. No solo en América abunda el pueblo nacional, sino que las argentinas han cruzado el océano con esperanza, energía y alguna que otra cocilla más en las valejas. Lo de la semana ha sido, sin ningún tipo de dudas, el de Daniela Cardone, las acusaciones cruzadas de que la acusaron de ejercer la prostitución en España. No tiene barbaridad. No tiene parado, ¿no? España sigue vinculándola con el mundo de la prostitución. Me preguntaron si ejercer, en un reportaje, ejercer la prostitución, pero ¿qué pasa? Creo en el amor, creo en las personas, creo que jamás vendería mi cuerpo por dinero. Jamás. Igualmente ha sido muy meritorio de Daniela en estos días porque se defendió de las acusaciones como gato entre la leña, ¿no? Estuvo muy, pero estuvo muy bien, firme. Viajaron a España con la ilusión de modelar en Europa, que lindo, terminaron un año y medio presas, acusadas de tráfico internacional de droga. ¿Vosotros llevabais seis maletas en total? Sí. ¿Pero de su responsabilidad solo era una única maleta? Sí, la mía. Una de las modelos argentinas que estuvo presa en España por tráfico de cocaína, Belén Telles, retornó a nuestro país. Estuve con dos años y medio en España, fuera de tu casa, sin tu familia. Horrible, horrible. ¿En quién pensabas cuando estabas encerrada? En mi familia, en ellos. Ellos me han dado por esto. ¿Cómo fueron esos 17 meses, chile? ¿Cómo podés escribir? Horribles. Sino de sufrimientos, de tensiones, de desesperación, desesperantes. Ahora no tengo idea cómo hacer de peruana, aunque me equivoque, igual tiene cosas peores para quejarse, como por ejemplo las pombo y las curisueltas. Ustedes, dos chicas, dos hermanas, dos angelitos de Argentina. Llegó este ritmo tan peculiar de Venezuela a la capital, como el viento del huracán, esas hermaritas se volarán. Somos Pamela y Johanna, el combo de las hermanas. Hicimos una gran macana, al invitar al obro a casa. Pombo, 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 dale, dale al bombo. Dale que se viene, se viene el beso bombo. ¿Y quién buscas? Este, dos hermanas, a Osiris y a Johanna. Yo soy Osiris. Y yo soy Johanna. ¿Qué pasa? Con nosotros las culisueltas, la Jenny, la Kitty, la Jenny, Maru y Trans, así son. ¿Quién me faltó? Me falta una acá. Sí, falta una. ¿Quién me falta? Te diste cinco. Ni ella sabe. ¿Cómo es la chica? ¿Bien? Bueno, chicas, gracias por venir. La verdad que están rompiendo y, bueno, hablando de romper, rompieron allá en Perú. Se barraron. Esto pasaba en el Perú. Vámonos al corte. Tiene menos culo que yo. Basta, basta. No, la verdad que la gente que nos sigue, nuestros fans, saben cómo somos y la verdad que... Nosotros no somos así. Los despelotes de exportación, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. Qué lindo que trajimos los científicos de afuera y estamos mandando ahora estos bochos para allá. Exactamente. Los chilenos compran cualquier cosa, compran el koala de Marengo y Marengo va a hacer el show y le garpa por eso. ¿Qué querés que... Bueno, pero por lo menos no se agarra trompadas con nadie. Está bien que se las lleve. Ni afana. Qué mal la pasaba el humorista, ¿eh? Cuando lo chiflaban. José Luis Gioja. Gioja. Sí, es un público difícil el chileno, te digo, ¿eh? Para hacer humor. Bravo. Sí, para nosotros, porque es como un humor, lo que voy a decir ahora, me van a odiar, ¿no? No vayan nunca más. Es como un humor más antiguo. Antiguo. Sí, más... Otro estilo. Más ortodoxo. Más conservador. Más cuadradito. Ahí está. Es un humor de mierda. No, 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 no te quería probar. No digas eso porque vas a tener que ir a hacer el espectáculo en algún momento allá. Te quería probar, cachay, que soy muy amigo de todo lo que pasa a ti. Cachay, huevón, un humor así como ortodoxo. Exactamente. Gente, vos sabés que hablando de los escándalos de exportación y de todo lo que pasa y hablábamos recién de Moria, digo, ¿por qué no llamemos al abogado? Porque tiene un abogado en Paraguay. Ah, estamos en Paraguay. Nosotros no tenemos ni un abogado acá, pero ella tiene uno acá y uno en Paraguay. ¿Y es paraguayo, el de Paraguay? El de Paraguay, Carmelo Martínez, a quien le digo, buenas noches, Carmelo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿se estaba tomando algo, Carmelo, que lo canché justo? ¿Carmelo? Sí, sí, escucho. Ah, ¿cómo le va, Carmelo? Queríamos saber, porque hay noticia de último momento. Usted sería el abogado de Moria en Paraguay, ¿verdad? Sí, sí, yo soy el abogado y también estoy en otro abogado, pero el que más está por la causa soy yo. Y en este momento, en Buenos Aires, hay una noticia que dice que hay una orden de captura de Moria. ¿Esto es verdad? ¿Esto ya es noticia en Paraguay? ¿Qué nos puede contar? Yo le puedo asegurar de que no hay ninguna orden de captura por la señora Moria, ni por nadie. O sea, lo que sí, el señor Garberiano tiene una orden de detención, pero por una cuestión de mala actuación ante una audiencia. O sea, por el trato con la fiscal sería, ¿no? Exactamente. Más bien podría ser una sanción administrativa, no una sanción penal. Pero independientemente de la causa. O sea, no va a dar relación a la causa. O sea, con lo cual usted estaría... La sanción vendría a ser... ¿Cómo? Con lo cual usted estaría desmintiendo, porque acá en Buenos Aires y todos los noticieros y demás están poniendo que hay una orden de captura para Moria, con lo cual recién hablábamos con la pareja de Moria. Es más, Moria pensaba que si es necesario viajaría a Paraguay. ¿Todo eso sería algo que no existe? Hasta el momento no. Es más, le comento de que ayer yo estuve hablando con la misma fiscal que está en la causa. Es una nueva fiscal. La causa se volvió a reasignar. La fiscal es la autora Claudia Crisioni, que es la fiscal de la ciudad de San Lorenzo. Ayer yo estuve hablando con ella. Ella analizó el expediente, la carpeta fiscal, y se realizarían algunas dirigencias. Yo sé que tengo entendido que se está haciendo esta tarde, esta noche. Orden de detención no existe sobre la señora Moria. Hasta el momento. Una consulta. Usted como abogado, y que es quien más sabe de la causa, ¿usted qué piensa realmente que pasó? ¿En todo este lío que desaparecen las joyas? Si las joyas eran de 80 mil dólares y no valían nada. ¿Quién se las llevó? ¿Usted qué opina? La verdad que se está investigando. La causa está en una etapa de incipiente. Son primeras diligencias. No se puede decir nada al respecto. No se realizaron. O sea, faltan muchas diligencias para determinar realmente qué pasó ahí. Pero lo cierto y lo concreto es que no hay imputación, no hay órdenes de detención. Y bueno, se van a realizar algunas diligencias las próximas semanas. O sea, no hay nada de cierto. Lo que sí también le puedo adelantar es que se arrimaron algunas documentaciones como el famoso acta notarial de que nada dice. O sea, evidentemente el acta habla de la presencia de la escribana, pero también la misma escribana hizo constar en el acta de que ella no vio la entrega de la joya. O sea, estamos de ahí. Evidentemente ni la escribana, ni la propia escribana supo explicar sobre la entrega de la joya. ¿Cómo seguiría esto entonces? ¿Hay que esperar? Hay que esperar porque son muchas cosas, muchas circunstancias que rodean al caso, que hacen dudar realmente si se trataría de una apropiación o eventualmente podría ser hurto. O sea, aún no se puede precisar exactamente cuál sería la calificación del hecho. Bueno, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Seguramente esto va a dar tranquilidad a Moria y a sus seres cercanos que estaban un poco preocupados con esta noticia que daba vueltas. Cualquier cosa lo volvemos a llamar. Muchas gracias, ¿eh? Porque hasta luego, gracias. Adiós. No, hoy estoy hecho un periodista. No, no, no. No lo guarda, ¿eh? Estás para el noticiero. Tiemble Andino, tiembla Majul, ¿eh? Me tiemblan las piernitas, todos. Santo y Asati, todos. Todos. Todos, Santo y Asati, otro tema. Otro tema. Otro tema. Bueno, otro tema es Susana, porque Susana estuvo dando una nota y a partir de la nota se armó de espelote, ya llegó al país. Ay, me encanta. Llegó, pidió por Gazaya. Puede ser que haya dicho dos años. Dos años sin sexo. Ah, dos años sin sexo. Pero ¿cómo podés dos años sin sexo? Esa es la hormona subida de la edad, dejá la pobre mujer. Pero una manito, algo, nada. No, pero llega un punto, ¿viste? Que necesitas un... Autosatisfacción, mamá. Aparentemente Susana está tranquila, ella con comprar la cartera, darse una vuelta por el mall y algunas amigas que la van a visitar. Eso te llena sexualmente a la mujer de una cierta edad. Yo sí le creo. ¿Cuántas carteras te tenés que comprar para que... Bueno, aparentemente en los años se habrá comprado un montón de carteras. ¿No llega un chichecito Susana en la cartera para satisfacer? Hagamos una cosa, Calzaroto, miramos el tape y después llamamos también a Susana, que seguramente le están viendo el programa y... Un órgano sexual, masculino. No, claro. Sí, su. Mirá el tape y charlamos con Susana, que está acá en el primer piso, dale. Susana Jiménez dio una entrevista íntima en la CNN y se ve que se relajó mucho porque llegó a contar que hace dos años no tiene una alegría. O que no le ve la cara a Dios, o que no le riegan la plan... Bueno, creo que me entendió, ¿no? La diva Susana Jiménez se confesó en una entrevista profunda. No fue acá en Argentina, fue una entrevista que dio en la CNN Español en Estados Unidos. He amado mucho, me han amado mucho. Estoy contenta. Y ahora estoy sola y feliz. Tú estás soltera ahora. Sí. Pero muchas cosas que tienen que ver con su vida privada, como por ejemplo, no estoy más con un hombre hace dos años aproximadamente, que no duermo con un muchacho. No quiero estar con alguien porque... Que no duerma está bien. No puedo, no duermo. Voy a hacer otra cosa y no... Estoy tan feliz y tan bien como nunca estuve en mi vida. Nadie me cree, pero te lo juro. Porque antes estaban acostumbrados que yo estuviera... Dejaba uno y tenía otro y otro. Y después, ahora estoy pasando... Hace cuánto? Ya dos años casi. Sí, una monja. En tu diario, una monja. Una monja. Una monja. Monja, sí. Bueno. Sor Susana. Soy como Sor Susana. Sor Susana. ¿Vos no crees que estuvo dos años sin tener sexo? Sí, puede ser. Y hay gente que está veinte. ¿Qué tiene que ver? Pero ¿cómo una mujer tan fogosa como tú puede estar contenta sola? ¿De qué te auxilias? No, no, no. ¿Viste dónde se prende? ¿O te lo hace? Se prende acá abajo. ¡Oh! Ponle el... ¿Ves que vas a... Para que veas que... Te da como unos golpecitos. Interesante. ¿De qué te auxilias? No, no, no. Míralo acá. Es un vibrador que funciona con control remoto. Bueno, entonces... Lo tienes puro. ¡Ay! Ponle... ¡Ay! ¿Vos te encontraste el punto? Yo no me lo busqué, abuela. Yo... Ay, sí, ya no sé loco, pero no te lo buscaste. Y yo no sabía. Pero ¿qué forma tiene? Con el tacto lo vas a sentir arrugado versus lo liso del resto del canal. Arrugado yo tengo todo. ¿Qué me hice? ¿No lo acabas de encontrar todavía, Susana? ¿Qué recalcó el contraste? Pero sigue intentándolo. No te pongas así. Venga, mientras lo sigue intentando... Venga, vamos bien, Susana. No, me la sula, sábala, nada. Eso es Susana. Yo te miro a los ojos y yo digo, no, ella no puede estar retirada del sexo aunque esté soltera. Bueno, retir... Bueno, déjame. Pero ¿qué pasa? Que se puede tener sexo y estar soltera. Se me ocurrió y te traje así como que un test de cierto y falso. A ver, Susana, el pene, ¿puede partirse? ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Creo que no. Sí existe la fractura de pene. ¿Existe la fractura de pene? ¿Se enyesa el pene o no? Los hombres pueden tener orgasmos sin eyacular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Tienen como se las sabe las dos? Estaba pensando, estaba rememorando. ¿Disfrutas la soltería? Pero totalmente. ¿Qué haces? Comentalo. ¿Empresario del cuerpo? Del cuero. Ah, del cuero, perdón. No me asusté porque el empresario del cuerpo podía ser tratante blanca. Un taxi boy, por lo que sea. Un taxi boy. El hobby de él es hacer yoga y jugar al póker. Sí. Ay, el mío también. Vamos, Matías. Profesor de educación física. Tienes unos lomos. Tienes unos lomos. ¿Vos le darías a Susana? Sí, Susana está de... ¿Vos le darías a Susana? Sí, Susana, sí. Sea más específico porque si no yo no voy a poder ayudarlo. Sí, de mi aprecio. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Yo te veo haciendo escenas, algo de sexo jugado con alguno de nosotros. Ese año que te la querés voltear. Un 88, pelo castaño, ojos verdes. Ay, a ver qué pasó. Mostrame, vení. Los ojos. Ah, reza. ¿Me quiso mostrame? No, no. Ya tan temprano. La vida es una fiesta. Se sacó los ojos y gritaron todas como bestias. Tienen unos lomos estos chicos. Pelo castaño, ojos verdes. 80. Ese color que tienen todos es brutal. ¿Qué viene a ser? Es como un spray. Un spray. Un sopleteado. Me vio sopleteado. Claro. A él lo vi varias veces en la platea. Vine, vine un par de veces. Estuve acá viendo todo. Yo una vez paso por ahí y digo, ¿qué es eso que estás sentado ahí en la platea que no se puede? Es el novio de Luciana y Mar. ¿Te acordabas de mí de la otra vez? Vos viniste a un concurso que hicimos nosotros, de Mr. Primavera o algo así. Pero viéndote ahí en la platea no me acordaba. Espléndete tu novio. Gracias. ¡Guau! Es como si me rompe la ropa. Quiero que me entienda cómo vuelvo a casa. Feliz. ¡Oh, Dios! Feliz. Va a volver feliz. ¿Qué querés? Con una sonrisa en la cara que le va a durar 15 días a Martínez. Martínez, siéntese ahí. Siéntese ahí. ¡Dios mío! ¡Ese es Eder! Buenas noches, Ana. Buenas, jurado. Yo soy boxeador profesional. Doy clases de boxeo también en mi vuelo. ¿De qué peso? Mediano. ¿Mediano como Carlos Monzón? Igualmente. ¡Upa! ¡Guarda! 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 Te lo pido por el amor de Dios. ¡María! ¡No despachás! ¡No despachás! Ya participo. La verdad es que nadie me engaña, nadie me hace llorar, nadie me roba, nadie me pide plata, nadie quiere colgarse de mí. Y de mi nombre, o sea, yo estoy contenta, la verdad, estoy mucho más feliz. Yo las veo a mis amigas que están llorando porque las engañó el marido y él sale con la secretaria y todo un drama así que les pasa a todos. Y yo digo, ahora que tengo una edad que ya he vivido bastante, digo, es que la fidelidad no existe. ¿Pasaste virgen vos? ¿No te acordás? Vio que yo nunca me acuerdo de nada. Los hindúes y los jefes espirituales de otras religiones hablan de eso, dicen que la fidelidad no existe. Lo que pasa es que es muy difícil para nosotras comprender. Y eso fue la... Acá estamos en vivo. Tenemos todo lo que va pasando. Se casó Nazarena Vélez. ¿Por tercera vez? ¿Por tercera? Lo lindo que sigue apostando en amor. Eso es muy lindo. Eso es lindo, ¿eh? Sí. Y aparte se casó primero a los 18, ahora le declaró a los 38. O sea, 20 años después volvió a apostar. Yo no lo haría, pero la respeto. ¿No lo haría? No, yo me casé una sola vez. Una sola vez. No para toda la vida. Bueno, ya llevan 20 años. ¿Lleguís con la misma persona? Estuvo acá, es el chiquito que vino el otro día. Él mismo, el chiquito. Que todas lo bancamos. Las mujeres quedaban encantadas. Jujuy y Juana son... Es un referente. Pero después del primer marido hay que tener novios, amantes, todo, pero no hay que tener un segundo marido. ¿No ves que Nazarena sigue casándose? Hagamos una cosa. Sigue apostando el amor. Nazarena se casó, así que vamos a ver eso. Pero antes, si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, no busques más porque Musimundo es el lugar. Mirá. En Musimundo te esperamos con promos imperdibles. Aprovechá este sábado, domingo y lunes y llévate este microondas Whirlpool y todos los productos con un 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Standard Bank. Vení a Musimundo. ¡Ay, qué emoción que tengo! Se casó Nazarena. ¡Qué lindo todo! El ramo, el vestido, la liga, el anillo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de casamiento? Que por suerte la que se casa no soy yo. Romances, casamientos. Hablamos de Nazarena Vélez. ¿La tercera será la vencida? Ojalá que sí. Pobre Nazarena que intentó en el amor muchas veces. Y en esta oportunidad el padre de su último hijo, Fabián Rodríguez, le dijo, vamos a casarnos. Aquí está nuestro living Nazarena Vélez. Se casa por tercera vez. Viene a contarnos todos los detalles. Se habrá liga, se habrá ramos. Se casa una amiga. Se casa una amiga, amiga. Le quiero mandar un beso enorme a Nazarena Vélez, una divina. Ubicados acá en el registro civil de Tigre. En esa puerta ya está, la ceremonia ya comenzó de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez. Les mostró la imagen de cuando llegaban a este lugar, a este registro civil, tanto Nazarena como Fabián, como los hijos de Nazarena. La verdad llegaron muy contentos a este lugar. Filmaron el acta correspondiente. Bueno, acaba de casarse Nazarena Fabián Rodríguez mostrando la libreta correspondiente para los fotógrafos. Ahí va el beso tradicional, típico. Le está comiendo la boca a Nazarena. Felicitala. ¡Exceso! ¡Nasas, felicitaciones! ¿Acercaso? Me está diciendo que la banque un toque. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Tampoco pobre imploro. Primero la foto. Muy bien. Muy bien, me siento. Pensé que iba a ser novia fugitiva, como la película, iba a salir corriendo, pero no. La verdad es que, no, salió todo divino. Pudieron venir mis papás, que para mí era muy importante eso. ¿No fue muy difícil? No, no fue muy difícil. ¡Ay, que no! ¿Qué decir que no? Desde que estoy embarazada que me está pidiendo, por favor, casamiento. Y yo, no, 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 no. ¿Por qué decías que no? Bueno, porque esta es la tercera. Ya estaríamos, ¿entendés, Pablito? La última. Pero hay que decirle que la tercera es la vencida. Sí. Legalmente, no te podés casar más. ¿No te podés casar más? No, tres veces. Nazarena, yo te digo, ¿vos estás preparada para casarte mañana? ¿Estás lista? No. ¿Y qué te convenció? No, porque yo estaba convencida. No, todavía no. ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo voy a hacer todo de canje, creo que me convenció. Padrinos de lujo, Naza. Padrinos de lujo, Bárbara y mi papá, este, sí, padrinos de lujo. Y otra de las cosas que me convenció es que Gonzalo y Bárbara quieren que me casen. Ahí está. Bárbara nunca quiso que yo me vuelva a casar. Bueno, queremos... Hola, Jorge, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones para los dos, sí, felicidades, de verdad. Felicitaciones o qué loca estás. ¿Qué me querés decir? Decime la verdad. Hay un hueco para el viernes. Y entonces me llama por teléfono y me dice, nos casamos el viernes. ¿Qué? 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 ¿El viernes de cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, y al final nos casamos ahora. Cuando la jueza me preguntaba si aceptaba Fabián y hablaba del matrimonio, obviamente que teniendo a mi mamá y a mi papá al lado, lo primero que se me vino en la cabeza fue mi hermana, Jazmín, por supuesto, que sé que, más allá de haberlo querido mucho a Fabián, porque se llevaba muy bien, seguramente con esta lluvia nos está haciendo como un acto de bendición desde el cielo, debe estar recontra contenta la loca. Y siento que de verdad encontré a mi compañero para toda la vida, más allá de cualquier chiste, que él me banca y me bancó en momentos tremendos y creo que nos vamos a seguir bancando mutuamente. Fabián, has logrado dominar a la fiera, ¿no? ¿Te parece? Sí, bueno, todo es amor, yo, la verdad que es uno de los días más felices de mi vida, junto con el nacimiento de mis hijos y pura emoción. Toda la vida luché por tener una familia y este es el broche de oro y darle el formalismo a lograr tener una familia, ¿no? Y él te propuso matrimonio, quiero saber cuándo, cómo... Todo el tiempo, desde que me conoció. ¿En serio? Desde que me conoció que se quiere casar con él. ¿Y este casamiento puede traer un nuevo integrante a la familia? Ya está Tiago, obviamente, de esta relación, ¿no? No, porque yo me ligué las trompas, porque como yo estoy loca, claramente, y esto no necesito aclararlo, ya lo saben, yo sabía que nosotros, y más como es el de padrazo y que le encanta, iba a quedar embarazada. Entonces, cuando nació Tiago, yo me ligué las trompas, automáticamente le dije a mi ginecóloga, lígame ya, porque como tengo 38, todavía tengo, como para tener hijos, dije, no, voy a tener 14 pibes y yo me vuelvo loca. Fabián me compró el corazón y me di cuenta de que, y Dios quiera que no me equivoque y que sigamos juntos toda la vida, que es el compañero que yo quiero tener al lado mío. Un poco de sexo le vas a dar al pobre señor, ¿no? Dale algo. Hoy toca, hoy me lo pido. Lo que digo, ya no corren mal los 500, me parece, ¿no? O sea, con esto... Pero para, de verdad, no, para, para, para. ¡Que te baje la cuota! Nazarena, vengo de charlar con tu marido y estamos ante un problema. ¿Cuál es? Porque me dijo que ahora que te casaste, no te va a dar para mal los 500 mandos. ¿Ya arranca mal la relación? No, arranca bien, porque ya, yo lo acepto eso. Por un año tiene así como... Ah, ¿por un año? Claro. ¿Y después del año qué pasa? ¿Qué le vas a reclamar? Y pasa. ¿De verdad le dejaba quiñones cada vez que hacías el amor con ella? No, no había forma si no ponía 500, Jorge. ¿Vos garpás por tener sexo con tu mujer, no? No, eso fue en la época de adolescencia. Ah, bueno, todos arrancamos así. Sí, en la época de adolescencia se juntaba la plata, vamos a la de 20. Entonces íbamos, encaramos para la primera junta y salíamos todo de caravana. Jugábamos al pool y capaz salía una noche de sexo. Claro, y viste que cuando sos joven y no tenés guita, pasamos todo con la misma. O sea, vos garpás una y pasamos los 20 amigos. Y capaz una se fue con la otra y dijo, la mía estaba mejor. ¿Viste que pasa esas cosas? Pasa. Y el problema lo tiene el que pasa último. Porque la garra por eso es toda sucia. La garra sucia, la garra... Y también desganada la garra. Digo, andá a pegarte un duchazo y volver. Pero la dignidad, negro, algo. Vos a tu novia, ¿por qué le garparías, por ejemplo? Porque Conti me dijo, para que no me rompa las bolas, yo le garparía. Y bueno, ya hablé que nombraste a Conti para cuando nos ponemos a jugar la Play, ahí le garparía. Te giró un poco la Play, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Qué pasa con eso? Bueno, bueno, porque no puedo conseguir mi tiempo libre para jugar con Conti. En definitiva es porque es la Play, porque ella es el mismo tiempo que está con el telefonito, con el Twitter o coso. Yo estoy con la Play. ¿Cómo, qué no le puede faltar la despedida de solteros de Nazarena? Escúchame, no me puede decir una cinturonga, porque él se enoja, se ofende. Parece que le parece mucho, una cinturonga. Dale, boludo, ¿en serio? No, no, me parece que es mucho. Una toma nueva que aprendió Pedro, mirá. No, pará, tonto, nos vamos a jugar a la Play. Le llevo dos partidos, lo tengo de hijo, está caliente, no quiere dar vueltas y no puede. Dos cosas, lo veo por allá atrás que en el medio del almuerzo se están pegando. Que son dos adolescentes. Pará, falta Tito. Tito. Hacele un preámbulo de una pregunta. Arranquemos a hablar. De la obra, estás hablando. De la obra, ¿qué te pasó a la obra? Tito, contame cómo ves la obra, cómo va avanzando, hasta cuándo siguen. Hasta el 18 de agosto. 19. 19 de agosto, bueno, 19. No, pará, pará, pará. 19 de agosto. ¡Me mordió, me mordió, me mordió! ¿Por qué le garparías vos a tu mujer? ¿Y le garpar por todos los días? Las cuentas y demás. No, pero me refiero a la hora de la intimidad. Las cuentas hay que pagarla porque si no te cortan la luz. En la hora de la intimidad, ¿por qué le garparías? ¿Cuál es el fuerte de tu mujer? Ah, no. ¡Uh! ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Vos me vendiste. No, también te escuché esta mañana, que dijiste que si el matrimonio no funciona, que va a funcionar, pero que si no funciona, te hacés lesbiana. Tortita. 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 Sale la repostera. Y en ese caso, en lugar de aplicar la tijereta, ¿no? Sí. ¿A quién le das? ¿A qué mujer le das? Si la tenés en el piso hoy a Janina Latorre, le entro a Janina Latorre. ¿Le das a Janina Latorre? Le doy, le doy. Yo quedé sordo, por señas. Sí, por señas. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros quedemos sordos y estos pibes no? Porque yo estoy sordo. Llevan unos cosos en las orejas y caja. Perdón, ¿vos tenés puesto algo para no quedar sordos? No, estamos acostumbrados. Estás acostumbrados, porque yo no escucho lo que me estás diciendo, pero creo que dijiste estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, sí. ¿Culpable es aquel? No, no, divino cómo suena, divino. Lo pasa, suena un poco fuerte. No sé qué opinas, Turse. No, ¿qué? Claro, Turse quedó sordo. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo estás pelado? Bien. ¿El domingo hay fiesta? El domingo tenemos fiesta en Autónoma de Buenos Aires. ¿75 años? 75 años y la CTC, ¿qué dijo? Vamos a honrar a toda la gente que sigue al TC. Entradas. Vamos a regalar ahora, mirá la cantidad de gente que se ha juntado. Todos quieren un palco de 300 manguitos. Todos han venido a la Puerta de América. ¿Quedamos sordos nosotros? ¿Esto es normal o simplemente es un problema que tenemos que ir a ver nosotros dos? No, es un problema que tenemos todos nosotros. ¿Ustedes van quedando sordos también? Mirá, lo escuchás a través o lo ves a través o le tenés que repetir las cosas. Flaco, flaco. ¿Vos ya vas teniendo sordera o estás bien todavía? Todavía estamos bien, pero en unos años me parece que vamos a quedar todos iguales. ¿Usted está retirado ahora? ¿Está de novio? ¿Está retirado? Sí, exactamente. O sea, cuando hablo de otra cosa se hace el sordo ahí. No entiendo de qué me estás hablando. Ah, perfecto. No, problema del caño de escape. ¿Usted está retirado también? ¿Qué? Ah, perfecto. Y la chica me dijo que tiene novio, la promotora. El piloto con la promotora nunca hay ningún vínculo, ¿verdad? No, eso creo que quedó un mito de la época. ¿Qué pasa? ¿Se te complicó? No, es el frío. ¿Hace mucho frío? Me agarró la garganta. Es un mito que quedó de la época de hace muchos años. ¿Se cree que el piloto se va a alantar a una... No, eso quedó en el pasado. Ahora somos muy profesionales. A la mañana, yogur con cereales para... ¿Qué tiene que ver la dieta con lo que coman después? No, porque estamos tan compenetrados. Tiene cola de paja este piloto, me parece. ¿Cómo tiene? O sea, te acaba de tirar por la burra todo lo que venías diciendo. No, yo estoy diciendo que somos todos profesionales, llenito. Que nos bajamos... O sea, ni... ¿Nos bajamos, perdón? Nos bajamos el auto, ni... Ah, no, no, nos bajamos medio... No, no. Una cosa, pelado. El fin de semana te prestamos el auto y ves lo que se siente ser el piloto. Dale, voy el fin de semana, entonces, por los 75 años del TC. Muchísimas gracias por venir. Y el bus anti-flama también. Sí, sí, me prestás todo el luquete. Vos sos un poco más alto. Me voy a quedar un poco largo, nada más. No, bueno, remangamos, olvidate. Déjame chequear una cosa. ¿Conocés alguna compañerita tuya, promotora, que algún piloto le haya tirado a los perros? Ah, la tienen preparada, ¿no? Matamos, si no. Han pasado los muchachos del TC. Es Turce, que quedó sordo, ¿no? Sí. ¿Qué? Perfecto. Muchas gracias, mucha suerte el domingo. Vamos con un tape y seguimos antes que sea tarde. Llegamos al estreno de la película Atraco para charlar sobre la cultura del atraco en el mundo de los famosos. Chulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Puedes saludarme. No, me encantaría. ¿Usted sabe que yo mismo para charlar con usted, nada más? Sí, sí, pero siempre es la mar, verán noches. No, la educación entre todos, ¿no? Además, tengo una pregunta complicada. Jugada para Nicolás Cabre. Nicolás Cabre. ¿Estás preparado? Sí, sí, creo que sí. Jugate, jugate, jugate. Mirá, se anota antes que sea tarde. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Ah, se clavó. Bien. Me pareció, me pareció que todo bien. No, bien, me gustó, me gustó. ¿Y también la combineta, la azul con esta? Sí. Me parece que es un gris y mandó un marroncito. Mandé, es cualquier cosa, ¿no? ¿Sabés que te quiero preguntar, porque obviamente estamos hablando de la película Atraco? Sí, sí. ¿Usted le pasa cuando a los hoteles, se afana el jaboncito, la bata? Obvio que sí. Algo te tenés que llevar, o sea... Pero es más un tema de que lo tenés ahí y que decís, ponlo a, no, se lo cambian, o el champú, esas cosas, y digo... Tengo muy mala suerte con eso, la verdad. A veces lo hice, que me llevé un inocente cenicero por hacerme el vivo. ¿Vas a agarrarme? Dije, bueno, señor, discúlpeme. Eh, sí. Eh, podría... ¿qué cosa? El golfo apeló. ¿Y yo el jaboncito, el champú? No, en una época se peines, jabones. Si uno agarpa algo, se tiene que llevar, ¿no? Sí. Te digo, mis antecedentes son realmente horribles, porque mi primera intención de robo fue con un tíojo en el boulevard de San Martín en Palomar. Fui uno con mi amigo Luisito, ahí vienen las famosas pastillas, este, der... Y le pegué un manotazo. Me dio un manotazo y me agarraron. Y le agarraron la mano. Y me llevaron a la comisaría. ¿Cuánto tiempo en cana por una pastillita? Estuve de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Yo tenía 12 años. Era un año, un año donde eran un poquito totalitarios los que nos volvían a... Imagínate, si por un paquete de pastillas te morfogaban 9 horas para pensar diferente. Cuando vas a los que tienen costurerito... Hay que robárselos. ¿Dónde encontrá un costurerito? La culpa la tiene el dueño del dueño que le pone ahí. Ya, me pones el fósforo ahí, el champú, la cremita, el cosito, obvio que me lo vas a... La bata. No, la bata no, la bata. Viste que los famosos tienen curro de canje, curro de comida. Me va muy mal también con eso. Una vez, me acuerdo, haciendo los famosos Roldán también, hicimos un exterior con un equipo de gimnasio, una importante marca de las 3 tiras. Y el protagonista, no voy a decir el nombre, pero un nombre que habla fuerte. Y se iba y le digo, ¿qué te lleva? Sí, boludo, no te lo das. Sí, esto no nos lo da, boludo. Sí, no te da. Puma, vení para acá. Puma, ¿vos tenés el buzo colorado? Sí. Me tenés que dar, boludo. Un papelón, dije, no, evidentemente. El canje no es conmigo, un desastre. Bueno, está cabré. Y yo lo quiero, ¿verdad? Nunca hice nota con cabré. Le tengo un poco de miedo, ¿viste? Que él con los periodistas, la pregunta, es un poco reacio. ¿Cómo lo tengo que encarar? Porque yo tengo una pregunta bomba para hacer. Una pregunta jugada. Pregúntenselo. ¿De una, de preguntas? Sí, muy fuerte, es. Muy fuerte. Se ha educado. Pierdele el miedo. Si no, como los perros, le huele el miedo. Vos, por ejemplo, que sos actor y te hacen muchas notas, ¿cómo te gusta que te aborden? No te creas. No te agradezco que vengas. Nadie. Estamos solos, ¿no? No voy a hacer por medio del gol ni pelota. Hay que te quiero hacer también un test de pareja. Por ejemplo, a cabré. ¿Vos le cocinás a cabré? Sí. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? No come mucho dulce. Y yo como mucho dulce, sí. ¿Plato preferido? Eh, creo que los vídeos con ajo. ¿Con ajo? Sí, comemos. Después a la noche se complica un poquito, ¿no? Pero comemos los dos ajos, así que. ¿Qué cosas le molestan de la vida cotidiana? Esperá que estoy pensando, porque de verdad que no. ¿Están tranquila, porque esto se edita? Quítate, 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 quítate. Tengo nada que hacer. Ah, ok, ya está. ¿Te lo digo? Claro, claro, cuando quieras. Hola, mi amor. Hola, pelado. ¿Está bien? Hola a todos. ¿Esto qué voy a decir? Ok. Hola a todos. Aunque sea desordenada, igual te amo. Y está bueno que me manques así como si. Perfecto, ¿só dejar las cosas tiradas y esas cosas? Sí, soy un desastre. Igual tengo una pregunta para hacerle, que es una pregunta que nadie se animó hasta ahora. A ver, cuéntamela. Ah, yo no te lo voy a contestar. No creo que te lo voy a contestar. No, no sé, está bien. Entre hombres y esas cosas, preguntáselo a él. Bueno, entonces voy directo a Cabré. Cabré, ¿cómo está tomando el día de hoy donde viene? Y, por ejemplo, fijate la cantidad de periodistas que hay que lo están esperando. ¿Hay 200 periodistas? No, bueno, hoy vengo predispuesto a eso. Por ejemplo, la noche anterior se va a dormir Cabré. Está pensando, al otro día toca tener a 200 tipos que lo único que me interesa es mi vida personal. Yo no quiero hablar. ¿Es un paso o no? No, pasa. Pero ya lo sé. O sea, viene todo, che, y la película, y cómo filmaste, la experiencia, bueno. Con Guillermo, ¿cómo te fue? Después lo único que sale. ¿Y con la china, cómo está? O sea, a Cabré lo que le muestra es la edición. Dios, 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 Dios. La edición de la noche. ¿Y con la china, cómo está? Sí, es un corte profundo. Sí, la bruta. Vamos a la última pregunta y nada más. Cabré, le quiero preguntar, porque tengo para hacer una pregunta bomba. Una pregunta que hasta ahora nadie se atrevió a hacértela. ¿Estás preparado? Sí, sí, creo que sí. Cabré, ¿box o el lift? Boxer. Perfecto, eso solo nada más. ¿Sabés que los productores me piden tenerte más de un minuto y medio en cámara? Porque dicen que dar paz. Yo ya no te quiero hacer más preguntas, porque noto que hasta acá estamos bien, y vos ya te querés ir. Tienes que cagarla, ¿no? Claro. ¿No podemos quedar callados un poquitito? No, no te molesto, vos estás contento y yo no hago preguntas. Te traje el diario si querés leerlo, por si querés, así no te aburrís. Eso solo nada más. ¡Yuuuh! Tiene un momento hermoso para mí. No haga el gestito, no, no, no haga el gestito. Le sale igual, pelado. Le sale igual. Sí, está bien, lo que hay que reconocer es que le funciona, se da cuenta. Miren qué lindo. Eso no. No, discúlpame, no es así. Es más pronto igual, pelado igual. Es mucho más arriba, pelado. Medio tibio, ¿eh? Mucho más arriba que tú. Vamos a ver el resumen de la semana. Sí, te traje un resumen. No, yo le traje una sorpresa que estoy tan contento. ¿Una sorpresa? Sí, en realidad dos. Qué bueno, porque me deben un voucher de Musimundo. No me lo quieren dar. Dejá de ser joder con eso, ¿eh? Sí. Lo voy a disfrutar tanto, tanto. Porque cuando arranca el tape siento que esa carita que siempre está igual se va a deformar. Sí. Se va a deformar porque lo primerearon, ¿escuchó? No, no puede ser, pelado. ¿Quiere verlo? Soy más rápido que tú, pelado. Más rápido que... A ver, muéstramelo. Muéstramelo. Se la voy a mostrar. Una puntita. No, toda, toda. Está toda la semana resumida en este informe. Y hay algo tan lindo. Son dos amiguitos nuevos que a él le van a encantar. Dale. Suena y pa' no. Who let the door down. Che, conseguí un celular re barato. Te lo vendo a vos por 600 mangos. Pero podés parar un poco. ¿De qué estás hablando? Es último modelo, ¿eh? Y no es una estafa. Si pones la plata, acá te lo llevas. Uy, flaco, qué pesado que sos, director. Por favor, hágame caso y ponga el tape de Susana. Pará, ok, lo que eres vos, vendido a ese señor. Se me cae la baba de solo pensar en qué me voy a gastar la guitarra. Che, flaco, mirá que no tiene ni devolución ni garantía, ¿eh? La diva Susana Jiménez se confesó. En una entrevista profunda. No fue acá en Argentina, ¿eh? Fue una entrevista que dio en la CNN, en el español, en Estados Unidos. Demos la bienvenida a nuestra diva de divas, Susana Jiménez. Susana, bienvenida. Bueno, Ceci, no sé qué hacer con esta presentación. No sé si casarme con vos. Porque no puedo creer, nadie me ha dicho cosas tan lindas en mi vida. Seguramente va a ser la frase del día donde dice la gente me quiere más a mí que a Marcelo Tinelli. Seguramente va a ser la frase de esta entrevista. En el caso de Susana, mucha gente, yo he leído que Tinelli destronó a Susana. ¿Tú lo ves así? Al principio lo destrone yo. Y después, después él me destronó muchas veces. Pero la gente me quiere más a mí. Muchas veces le pasa que hay veces que no sabe si la cámara está prendida o no, cuando empiezo un bloque, por ejemplo. Perfecto. Quedó bien la de la política. Sí. Si no, mañana llego y me pegan un tiro. ¿Estamos abriendo a la vida? Sigue, sigue. Sigue todo el tuyo. No, no, no estoy imitando a Ricky Maravilla. Por favor, tráiganme un huesito con aspirina. No doy más del dolor de cabeza. Dejá de quejarte, che, ¿qué le queda entonces al ogro Fabián y que está solo de vuelta? Yo no sé cómo ese pibe dejó ir esa mina. Vos viste los cantos que tenía. Por favor. Uf, no hay más de las avilas. No quiero ver esto. Seguro me hace peor. Quería venir a visitarte, sapo. Ah, él te pidió venir a visitarte. Él me pidió. No, quería tomar un poquito de aire. Es el último regalo que tuve de Cristian, así que... O sea, Cristian te regaló un sapote. Lo saqué a pasear un ratito. Esta es la última novia del ogro Fabián, influencia Maggi. Como yo dije, la verdad. Duró menos que un pancho. ¿La fletaste por mensaje de texto? No, no, hablando por teléfono. Pero no fue tanto así. ¿Todavía seguís con ella? No, hoy en día estoy solo. Estás solo. No, hoy en día estoy solo. O sea, ¿me tengo que enterar así abiertamente? Vos dejaste las muletas, te vas de joda y me dejás a mí. ¿Puedo hacer una consulta? Dale, decime. ¿Cuánto está costando un sapo pepe de este tamaño, ogro? La verdad que... Nada, caro. ¡Qué veranda! Pará, pará, pará. Corten, che. Che, cortá, cortá, cortá. Esto es un asco. Escuchame una cosa, petizo. Vos te agarcaste, ¿no? No puede ser, viejo. Esto es un asco. Así no se puede laburar. Bueno, bueno, basta. Mejor vamos a ver el resumen de Moria, que seguro huele peor que esto. Vos decís que no fuiste, pero yo sigo oliendo. ¿Ves? ¿Ves? Es por acá. Por acá. ¿Ves? Fueron ustedes, ¿no? Dale, háganse cargo, che. ¿Qué pasó con Moria Casán, que quedó detenida en Paraguay? Acusan a la diva del robo de joyas. ¿Qué es responsable, Moria? Hola, menor idea, mi amor. Yo estaba en mi camarín viniendo de trabajar y desaparecieron las joyas de mi camarín. ¿Crees que querían manchar la imagen nada más, Moria? Me frega porque mi imagen no me la mancha nadie. Concretamente la denuncia, intento de apropiación de joyas valuadas entre 70 y 80 mil dólares estadounidenses. Tenés una joya de 70 mil dólares, una joyería seria, lo que hace, cuando vas a salir del escenario, te la sacan y se lo ponen ellos. Acá desapareció la joya, se lo que tiene que aparecer es la joya ahora. Moria no tiene nada que ver. Porque es la número uno, no se la puede investigar. Yo no creo que Moria se haya arriesgado a hacer una cosa así. No sé, Garbellano. Acá lo que me queda claro, Rafa, chicos, es que la joya desapareció. O sea, alguien, alguien se la llevó a la joya. Chicos, la joya no camina. Para el título de una obra de verano, ¿dónde están las joyas? ¿Dónde está? ¿Y dónde están las joyas? Maquillaje, maquillaje, por favor, me puede acomodar el maquillaje. Ah, pero vos estás cada día más trolo. ¿Desde cuándo te preocupa tanto tu imagen? Desde que la maquilladora cada vez que me retoca sin querer me apoya esas dos cabezas de enano que tiene. Mientras retocan este huevón, vamos a ver el tape de la nueva novia de Tinelli, que si bien no está tan buena como la petiza, también tiene lo suyo. Adelante. ¿Qué está pasando entre Marcelo Tinelli y Guillermina Val? Yo no sé, yo no me... Quiero decir que tengo acá la confirmación del romance de Marcelo, Hugo, Tinelli y Guillermina Valdez. ¿Con quién? Que está saliendo con Guillermina Valdez. ¿Qué? ¿Qué? Marcelo declaró que sos la novia, o sea, que están saliendo. Nos estamos conociendo, está bien. ¿Es el tipo de hombre que te gusta, Marcelo? Nos estamos conociendo, sí. Guillermina, preciosa mujer durante muchos años, mujer de Sebastián Ortega, porque él tiene tres chicos divinos, ellos estaban separados. Pero mirá, pero Marcelo está empecinado en ser segundo Ortega, mirá, que le gana el graduado. Este dejó a la mujer, todos después. Esta es la pareja, sin duda, del segundo semestre. La primera me la llevé yo, el segundo semestre. No me van a joder más a mí, buenísimo. Ah, yo también me quiero maquillar. Maquillaje, maquillaje, por favor. Ay, me están dando ganas de fotarme con el micrófono. No, 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 pará, pará, che. ¿Dónde está la pesticita esa de re... No, no, salí, salí, flaco, tomate. Eh, loco, ¿qué tenés ahí, el matafuego? Salí acá. La verdad, le doy la bienvenida a los dos perritos encantadores. Sinceramente, qué bueno tener dos mascotas. Pelado, estoy como, no, indignado, no, indignado es poco, pelado. ¿Por qué? Porque la verdad, para perros te teníamos a ti, que ya venías muy bien, porque terminabas conduciendo en mapa, seguro, con Neumann y la chacra con todos los perros. Y ahora traen dos perros putos. No, no, hay uno que habla todo. Bueno, porque se da de raza. No tengo más celoso con esto. Pelado, por favor, pelado, traen al ogro, traen al sapo Pepe. No, lo traen a la chica. Traen un gato, traen la pasta de animales, pelado. No entendí lo del gato, realmente. Chilas, que van invitando muchos gatos en el programa. No es así, no, no es así. Pelado, está muy berreta. ¿Cómo está muy berreta? Sí, están invitando gente que no mira a nadie, pelado. ¿Dónde está un Franchela? Sí, vino Franchela miércoles. Vino Franchela, muy bien, uno. Vino Coco Basile. Me metieron uno. Coco Basile. Sí, ¿por qué no lo metieron otro día, el Coco? Con un invitado por semana que valga la pena, no alcanza, pelado. Pero fue la sorpresa de Franchela, el Coco. Sí, fue la sorpresa, el que estuvo muy bien. Me gustó. ¿Quién? Me gustó el Coco. Sí, sí, es lo que estaba diciendo yo. Amigo mío. Amigo sucio. Sí, en la raya, comemos. ¿Había alguna de las chicas que le gustaba ahí de la semana del resumen? La semana me gusta, la que está ahora con Marcelo. La que está con Marcelo le gusta. Sí, Marcelo, no puede salir segundo. Entonces, si no te ganan el programa, se empoma la mujer. No, 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 no. Si tú quieres competir con Marcelo, tienes que estar soltero. Yo no quiero competir con nadie. Porque si lo gana, te empoma la mujer. No, no, de ninguna manera. Sí, pelado, está claro. Los perros son una porquería. ¿Por qué? Encima se cagan, pelado. Sí, pelado. Dice, ay, te has cagado tú, ¿no? Me he cagado yo. Pero es un chiste. Porque tienen humor, no son unos ordinarios. Ah, sí, un humor. Ay, se ha cagado, un humor bárbaro. Hay un montón de guionistas detrás de eso, pelado. Después de la pregunta, ¿por qué vive tan enojado? Porque me trae tú, tú me provocas, pelado. ¿Yo se lo genero? Mira cómo bajo. Ahora bajo. Perfecto, no se toque ahí abajo. Es que me pica. No se toque con todo. Pero si me pica. La pregunta es por qué está tan enojado. A veces el enojo le genera cosas que después se arrepiente. Porque con una mamota alcanza, pelado. Vamos a una cosa. Estoy mexicano. Sí, aparte, sí. Vamos a una cosa. Cuando me enojo, me sale mexicano. ¿Le sale mexicano? Sí, moria, moria. ¿Qué tiene que ver moria? La joya la tiene Garbellano en las últimas tres letras de su apellido. Garbellano las tiene guardadas ahí. Basta, 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 vamos. Seguimos en vivo en América. La mejor idea para este fin de semana es volver a disfrutar, a compartir, a Mar del Plata. Mirá. Este fin de semana, a divertirse. a disfrutar, a compartir, a Mar del Plata. ¿Está contento que lo sumé? Pelado, ¿por qué dices a Mar del Plata y haces con la mano a Mar del Plata? Nunca hice así, a Mar del Plata. Sí, a Mar del Plata, como que falta que digas a Mar del Plata. No, 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 hice así para Mar del Plata. Sí, pero que quedan como un gestito, como que Mar del Plata. ¿Qué le parece que está molesto? O sea, escúcheme, escúcheme. Sí, pelado. Lo siento junto con todo el equipo. Sí, pelado, las jaurías, todas las jaurías. ¿Cómo que? No vinieron los otros perros, llegaron todos estos, nada más. Perdón, a ver, vamos por partes. ¿Qué tiene para decir Calzarotto? Calzarotto es un monstruo que tú estás criando. Es como el Larry de Clay de Tinelli. Seguro que se va a presentar a diputado en algún momento. No, 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 no. Aconsejad. Qué conozco botón que se ha pasado. Que hiciste los pantalones chupines. Pero volvió a los anchos. Sí, sí, sí. A lo del barrio. Juana, ¿qué opina de Juana? Juana no está bien pelado. ¿Por qué? Juana no está bien pelado, porque le cortaron la medicación. Ella había firmado contrato, pero también le tenían que dar las pastillas. Y ahora no le dan. No se la están dando. No, por Moreno. Moreno. Ah, Moreno. Moreno, no descantar. Juana está como loca. Jujuy, ¿qué tiene para decir Jujuy? Jujuy. Jujuy. Jujuy está en teta, pelado. Jujuy está en teta. ¿Cómo? Si tiene una remera puesta. No, no tiene nada. Mira, pelado. Pelado. La ponen así. ¿Por qué no puede decir dos palabras juntas? ¿Cómo no puede decir dos palabras juntas? Mira, por lo menos. Jujuy. Jujuy. No, para. Sí, está bien, está bien. Chanina. Diosa. ¿Chanina? ¿Con Chanina está todo bien? Pero no vino toda la semana. Mire, le voy a hacer una sola cosa, y se lo digo a todos. No se pongan así, no se pongan nerviosos, y mucho menos en el momento de saludar, haga una cosa como esta, mire. Muy poco tiempo, mañana 0.30, nuestra media hora de llama habitual, hoy es el último día que las tenemos a las Mesis acá, en la Francia. Decimos, uno, dos, tres, atorrantes, atorrantes, hasta mañana, chau, chau. ¡A ver, chao, chau! A ver, se denuncia del final. Hay que ser pelotudo, pelado, eh. ¿Por qué? Porque la verdad, saludar y caerse, es que ser boludo. Pero no vio el... Es tambaleado. No vio, claro, tambaleó. ¿No vio qué, pelado? No pueden hacer teatro, si ni siquiera pueden saludar al final de la obra. Escúchame una cosa, no se haga tanto el canchero porque me quedo un tiempito y hay alguien que se va a sentir identificado. Hay alguien ahí que tiene alguna cosa parecida cuando está en un gusto similar, ¿quiere verlo? ¡Con la zanahoria, Rago! ¡No! Un adicto al sexo, además con hombres y con mujeres, un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Incluso te cuento, Marcela, hace cosa de 15 años más o menos, una persona mayor, me introduzco, se puede decir así la palabra, una zanahoria. Hace cosa de 15 años más o menos, una persona mayor, me introduzco, se puede decir así la palabra, una zanahoria. Espera, es mi primer programa, te voy a decir. Es fuerte, sí. Ah, sí. Una zanahoria. ¿Para hacer el amor? Para hacer el amor, sí. Sí, ¿y qué? ¿Te gustó? Me encantó. Sentí placer, gocé. Mirá, primero te recomiendo que si algún día buscas el amor de tu vida, buscate un verdulero. O la de la zanahoria. Y segundo, te hago una pregunta, ¿cómo te queda el organismo? Me queda bien, me queda bien, me queda bien, absolutamente bien, me queda normal. Lo siento normal. Porque te haces una ensalada. No, yo lo siento normal, no sé. ¿Pero qué le llamás normal? Porque yo no lo puedo entender. ¿Cómo te puede...? El organismo tuyo, ¿cómo responde a eso? Sí, responde. Y si me está diciendo con cinco personas, ¿todos te ponen una zanahoria? ¿Te imaginas cómo te pongas? No sé. Me siento placer, me gusta, quiero más, quiero más y siempre más. La verdad, pelado, un día de indignaciones entre los perros y este que usa las zanahorias para metérselas en el culo. No, no, no. No está bien, no está bien, porque no es zanahoria para todos, pelado. No es para usarla de esa manera. O sea, usted se indigna porque es comida que no se lleva a la boca. Por ahí, si se la terminó de meter, me la he comido yo, quizás algún día, pelado. ¡Oh, no! ¡Muy bien, es terrible! ¡Por Dios, por Dios! Es terrible. Tendría que meterse un coliflor en el culo, pelado, no una zanahoria. ¿Algo más para destacar de la semana que no le haya gustado? Sí, me gustó el tercer. Poco tiempo, le diste muy poquito, cortito. Un auto rápido pasó, muy rápido. ¿Qué quiere? Vienen muy rápido los coches. Se trajeron todo el auto con el trailer, le diste dos minutos, pelado. Eso es bueno porque no había más tiempo, hacía frío. Sí, porque pasa todo muy rápido, pelado. Te ponen muchas cosas. Tú estabas un poco abajo ayer. Yo estaba un poco abajo ayer. Sí, ayer, antes de ayer. ¿Pero cómo me ve? ¿Me ve mejor? No, hoy mejor. Hoy mejor se ve que tomaste la vitamina, estás arriba. Pelado, pero muy bien. Me tengo que retirar. Sí. Le digo, la gente de Mavi Autino y la de Cuicat... ¡Mau, se me tiene las pelotas llenas! Sí, a mí también. Nos tenemos que retirar. ¿Me ve mejor entonces? Mucho mejor, pelado. El lunes seguramente vas a estar abajo de vuelta. No, ¿por qué? Abajo de vuelta. Tienes que hacer el programa sábado y domingo también. Nos tenemos que retirar. Le digo, hoy es el programa 105. La semana pasada estábamos haciendo el 100. Así que, ¿por qué no? Vamos por más. Chau. Chau.